Anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Hablé con el presidente de la República, me autorizó dar a conocer a ustedes que para detonar el turismo interno que es fundamental van a permanecer los fines de semana largo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.